Compañeras y compañeros, los invito a este próximo 13 de marzo a votar bien, a votar por el Congreso, por el Senado y la Cámara de Representantes, pero además pedir el tarjetón de la Centro Esperanza para votar por Jorge Robledo para la Presidencia de la República. Para el Senado los invito a votar por Jorge Gómez, un hombre probado en las luchas populares por los campesinos, los trabajadores, los mineros de Antioquia, diputado a la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara actualmente por ese departamento. En el número 15 del tarjetón de la Alianza Verde Centro Esperanza, podemos votar por Jorge Gómez, quien nos representará en el Congreso a los trabajadores. Y por la Cámara por Bogotá, en la lista de la Centro Esperanza, con el número 102, Jennifer Pedraza, una líder estudiantil, una joven preparada, que se ha forjado en las luchas de los estudiantes y ahora inicia su vida política. Nosotros sí tenemos por quién votar y los trabajadores necesitamos tener voceros en el Congreso que representen nuestros intereses. Por eso votemos bien, para luego no estarnos quejando de lo que ocurre en el país.